Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene, en nombre del Señor. Santo eres el de San Padre, por razón que alabas todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas cola, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que fresca en tu olor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el tránsito. Por eso, Padre, que santifiques con el rinco Espíritu, estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, tanto gracias que bendito solo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomal, comento donde él, porque este es mi cuerpo, que será entregado por Jesús. Y por eso, por eso, vamos a ver, vamos a terminar, vamos a terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!